¡Somos directos para cuatro! ¡Somos directos para cuatro! ¡Somos directos para cuatro! Yo voy a definir lo que es una dictadura. Una dictadura es un régimen que se impone, impone un gobierno, violando la legislación vigente. Vox incluye en sus filas a varios franquistas. Es decir, varias personas que están de acuerdo con violar la legislación vigente. Es la razón por la que yo no dirigiré la palabra jamás a una de las personas de Vox, o sea, a la extrema derecha española, porque yo sí tengo cordones. ¿Y si se la dirige a personas que han asesorado al régimen chavista, como Pablo Iglesias, por ejemplo? Que estamos blanqueando aquí a la extrema izquierda de Podemos. ¿De qué me estás hablando, pichón? ¿De qué me estás hablando, pichón? ¿Por qué blanqueas a la extrema izquierda y un partido que defiende la unidad de España y la legalidad vigente? Yo no defiendo a la extrema izquierda. De hecho, yo estoy más a la izquierda de Podemos y no soy extrema izquierda. Yo soy una persona que defiende los derechos humanos, que defiendo el no uso de las armas, que defiendo la igualdad de todos y de todas, y que defiendo que todas y todos tenemos la misma clase de ciudadanía. No soy homófoba, no soy racista, no soy misóginas, no soy fascista. ¿Qué tipo de sociedad estamos creando donde se blanquea a Bildu y a un partido que defiende la unidad nacional? Señora, si me preguntas, yo a usted si le dirijo la palabra, no hablemos todos a la vez. Si me preguntas, te contesto. El problema es que tú me haces una pregunta y no me dejas contestarla. Hombre, yo sí que... Por alusiones, si te parece, Esther, vamos a escuchar la emoción. Señora, yo sí le dirijo la palabra porque yo respeto que otros tengan ideas distintas a las mías y no les insulto por eso. Esa es la diferencia entre usted y yo. Yo sí respeto que haya gente que piense distinto y además yo sí sé lo que es una dictadura y de hecho parte de lo que yo estoy en política es porque mi familia sufrió lo que es la dictadura del castrismo y sufrió cómo eran perseguidos por sus ideas y cómo todos los medios, todas las pertenencias, todo desapareció de la noche a la mañana precisamente por totalitarios. Y a mí, si algo me han enseñado y si algo me han educado, es en la defensa de la libertad. Y como defiendo la libertad, respeto las ideas de los demás y soy capaz de sentarme en una mesa con gente que piensa distinto que yo sin insultarla, a diferencia de usted. La verdad es que es un intento que es un intento que es una de la libertad. La libertad.